Música Buenas tardes a todos Este es el programa número 396 de la agencia de noticias CariSugar en su edición televisada ya que como nosotros explicamos siempre tenemos alternativamente los números impares los programas son radiales y los números pares los programas son televisados Bueno, me encuentro solo esta vez ya que a último momento nuestro querido amigo Juan Manuel Garazalde ha tenido que ausentarse por sus tareas en la función pública totalmente asociadas con esta tremenda pandemia que no nos deja en paz y que no tiene visos de solución y hoy haremos un programa yo no sé si más reducido pero por lo menos más acotado puesto que no vamos a tener la inapreciable participación de nuestro colaborador vamos a comenzar siempre diciendo las cosas más elementales respecto de la situación que está viviendo la Argentina y el mundo en primer lugar el tema más acuciante de todos que es justamente aquello por lo cual el amigo Garazalde no ha podido venir hoy aquí al programa que es el tema de la pandemia en la Argentina está cada vez peor la situación lo vamos a decir con claridad porque si bien pueden haber bajado un poco los contagios la cantidad de muertos sirve prácticamente sin moverse estamos en los 500 muertos por día estamos entre 15 y 20.000 contagios diarios estamos atravesando el problema este famoso de la cepa delta que es sumamente contagiosa mucho más contagiosa que las anteriores y que ha generado una situación de crisis en especial en los países que ya se habían vacunado como Israel e Inglaterra recordamos siempre porque ha sido nuestro tema esencial en donde nosotros como fuerza de derecha alternativa que no tiene nada que ver con estas pseudo derechas que andan rondando y que están ahí ansiosas por participar en las elecciones y nosotros consideramos que al revés de lo que opina la pseudo derecha que considera que hay una intromisión excesiva del Estado en la vida privada de las personas hasta llegando a decir que la pandemia ha sido inventada a propósito para controlar a la gente a un universo de seres masificados a los cuales no hay que controlar absolutamente nada porque están perfectamente controlados con los medios masivos de difusión no existe una humanidad más esclavizada que esta no existe una humanidad con menos capacidad de raciocinio que esta así que insistimos nosotros hasta el cansancio en decir que no hay ningún tipo de plan ni intento por parte del mundo moderno del nuevo orden mundial como ellos lo llaman para controlar a las personas porque estas personas están perfectamente controladas y que esta es una situación que en cambio se les escapa totalmente de las manos y que al contrario sirve para demostrar la ineficacia del Estado la bandera nuestra que ha sido la defensa de la dictadura como institución necesaria ante la crisis que vive el mundo moderno nosotros siempre desde la publicación El Fortín dijimos que la alternativa a la democracia era la dictadura y que si bien la dictadura no era un sistema que debía implantarse in eternum era el sistema necesario en una época de crisis y justamente la pandemia lo está demostrando la pandemia demuestra que donde hay un Estado débil el virus progresa enormemente en donde existe el virus de la democracia en donde existe la patología electoral electoral como ahora en la actualidad nos encontramos con una especie miserable de políticos inescrupulosos que con tal de llegar al poder están dispuestos a contaminar a la mitad de la población si fuera necesario y eso es lo que explica que hoy en día para hacer política hay que estar constantemente incentivando a levantar las medidas de restricción a incentivar totalmente la apertura de todo a criticar cuando el Estado en una mínima actitud pero muy elemental de estar vedando el ingreso de personas que vienen de afuera debido a esta famosa cepa delta que nos está amenazando a todos porque fíjense ustedes que el Estado de Israel que había logrado vencer la pandemia gracias a que había podido lo mismo que Inglaterra había podido concentrar una cantidad de vacunas suficientes privándoselas a otros países que en cambio estuvieron motorizados por estos movimientos antivacunas que acá los tuvimos en abundancia y ellos habían podido detener el avance del virus pero como explicamos nosotros hasta el cansancio para que el virus no prospere es necesario vacunar al 70% de la humanidad y para hacer eso hay que librar las patentes medicinales porque la suma de los laboratorios que producen vacunas que no llegan a ser más que 7 no pueden llegar a producir 10.000 millones de vacunas como mínimo 10.000 millones de dosis y entonces el virus se desarrolla y desarrolla esas cepas nuevas Israel actualmente está obligado a producir un refuerzo de vacunas porque se ha demostrado que la vacuna que han impartido en Israel que sería la mejor de todas por supuesto porque es la nación privilegiada la famosa vacuna Pfizer ahora necesita de una tercera dosis para lograr detener esta peligrosa cepa que se está desarrollando y por lo cual nosotros insistimos que es indispensable todo lo contrario de lo que está sucediendo ahora que tanto políticos como estamos en proximidades electorales tanto los políticos de la oposición como el actual gobierno hacen demagogia tratando de disminuir la importancia del problema y permitiendo una cantidad impresionante de reuniones sociales hemos visto por ejemplo la Argentina ganó el campeonato de fútbol ¿no? la famosa Copa América y concentraciones multitudinarias de gente sin ningún tipo de precaución bueno con taquios a roletes vamos a tener se insiste en el hecho de que hay que dejar venir a la gente que está más afuera desde Europa a la Argentina se está en contra de que de que se limiten los ingresos porque es una medida sensata es irracional y hoy nos enteramos que no que al contrario ahora se incrementan y hay y todos los días aparecen nuevos casos de esta famosa cepa delta y hasta se dio un caso hoy hace poco que nos enteramos de una persona que no hizo la cuarentena que tenía que hacer teniendo la cepa delta y se encargó de esparcir ahora el virus por toda la ciudad de Buenos Aires bueno esto es lo que está sucediendo lamentablemente y es una muestra cada vez mayor y más clara y contundente de que es indispensable una dictadura una dictadura sanitaria tanto nacional como mundial es la única forma de detener el virus de lo contrario va a incrementarse estamos viendo ahora que Estados Unidos se está aumentando nuevamente los casos los habían disminuido de una manera radical pero ahora vemos que están volviendo para atrás así que bueno esa es la realidad lamentablemente es así no puedo dar buenas noticias respecto de esto basta simplemente prestar atención leer los diarios y nos topamos con gente que insiste en la necesidad de defender las libertades que no hay que obligar a la gente a vacunarse es una cosa ridícula eso totalmente porque si bien no hay una acción no puede haber una acción coercitiva de exigir a una persona que se vacune pero el Estado sí puede poner medidas por las cuales prácticamente la persona que no se vacuna se convierte en una especie de muerto civil entonces lo obliga a vacunarse el señor Macron con sensatez ha impuesto en el día de ayer limitaciones a todas las personas que no se vacunan quiere decir que si uno no tiene el pasaporte sanitario o sea el certificado de vacuna no puede viajar no puede ir a restaurantes no puede mandar a sus hijos a la escuela en fin de golpe de un día para otro un millón de personas se inscribió para vacunarse bueno eso es lo que hay que hacer indudablemente hacerlo obligatoria de esa forma poniendo la mayor cantidad de restricciones bueno no queremos seguir con esto porque somos reiterativos pero hay que hacerlo lamentablemente porque los problemas siguen y queremos hablar de los temas acuciantes de la realidad porque insistimos que la situación sanitaria nos ha obligado a hablar de esto pero esta es una emisora que relata la guerra de civilizaciones y que pretende y tiene como meta establecer una nueva corriente de pensamiento alternativa verdaderamente una derecha realmente alternativa frente a la tremenda vacancia ideológica que hoy existe entonces el programa de hoy vamos a tratar tres temas íbamos a hablar habíamos anunciado que íbamos a hacer una crítica al pensamiento del NDB pero evidentemente no nos da el tiempo lo vamos a seguir postergando para otra oportunidad así que lo dejamos en suspenso porque los temas son muchos yo voy a dividirlo en tres principales si bien vamos a hablar de otras cosas vamos a hablar de tres temas principales o sea primero voy a referir a la situación cubana a lo que está pasando en Cuba que es un tema reciente y voy a aprovechar para dar una explicación respecto de lo que es el régimen cubano y de cómo debe ser interpretada la situación segundo voy a hablar de lo que está sucediendo actualmente en el Medio Oriente en Israel y aprovechando que se trata de un programa televisado y dos buenos servicios que tenemos del amigo Rodrigo que nos arma los videos propalaremos un video o por lo menos fragmentos de un video en donde se demuestra como en la ciudad de Jerusalén los colonos palestinos están ocupando ilícitamente desalojando destruyendo propiedades de palestinos que habitaban allí desde hacía décadas directamente están usurpando casas pero queremos mostrarlo con pruebas contundentes y explicar un poco el trasfondo que existe detrás de todo esto y al mismo tiempo demostrar la total ineficacia e ineficiencia de los organismos internacionales para detener tales tropelías que son ya harto o tensibles y por último vamos a propalar otro video que se lo no sé si decirlo o sea lo emitió el señor Laje al cual a veces escuchamos estamos absolutamente en las antípodas de su manera de pensar pero él critica las mismas cosas que criticamos nosotros muchas veces pero desde una perspectiva distinta y él ha propalado un video interesantísimo que se ve que lo obtuvo de alguna manera así que se lo pedimos prestado de algo que ha sucedido en la universidad 3 de febrero que es una universidad estatal en donde aparece un video donde abiertamente se promueve bueno un nuevo género sexual que es el incesto hasta hace poco el incesto era calificado bueno si no un delito o por lo menos una conducta moralmente indigna pero ahora no ahora una universidad de Buenos Aires lo promueve y bueno dentro de poco desde ya vamos a tener que propalar videos que promueven la pederastía porque ya dentro de poco eso se va a admitir y estamos transitando por un mundo en el cual las cosas que antes estaban prohibidas o estaban reputadas como hechos anormales o hechos patológicos bueno hoy en día son considerados como cuestiones no solo normales sino sanas y recomendables el mundo del revés por supuesto así que vamos a aprovechar eso y el orden va a ser ese justamente que yo he dado vamos a hablar primero de lo que está pasando en Cuba bueno hemos visto nosotros a través de unos videos que se propalaron poco antes de que sobreviniera la censura del régimen cubano de una serie de manifestaciones efectuadas en Cuba en señal de protesta por la situación que se estaba viviendo en Cuba y bueno esto ha servido para que toda esta pseudo derecha y esta pseudo izquierda y esta famosa grieta que hoy existe empezara a a debatir respecto de si estaba bien o estaba mal estas protestas si el régimen cubano es un régimen que está padeciendo esta situación por un bloqueo así que sería víctima y en última instancia estas movilizaciones serían promovidas especialmente para derrocar al gobierno y esta es un poco al parecer la posición que ha sostenido el actual gobierno argentino que se vuelca cada vez más hacia la izquierda porque considera que el régimen cubano es víctima del mismo modo que tiene una actitud bastante cercana al régimen venezolano al régimen de Chávez al régimen de Morales en fin a lo que representa la izquierda latinoamericana y la otra es la actitud que yo podría verla más reflejada en esta vertiente ultra fanática de estos liberales libertarios del estilo Milen que ya directamente bueno los acusan directamente de asesinos criminales y se vuelcan totalmente del lado de las protestas sociales yo quiero explicar un poquito cuál es la situación de Cuba para llegar a esto finalmente o sea Cuba es el último país que pertenecía el último territorio que originariamente pertenecía al imperio español que adquirió su independencia a fines del siglo XIX en la famosa guerra de 1898 guerra en la cual Estados Unidos junto con este movimiento independentista que había en Cuba fue promovido especialmente por el régimen norteamericano que impulsó la independencia de tal país y bregó porque Cuba se separara de España por supuesto que hubo dentro de la sociedad norteamericana una serie de posturas una de ellas de ver la posibilidad de incorporar a Cuba como estado asociado de Norteamérica en una categoría similar a lo que hoy es Puerto Rico por ejemplo y otra que en cambio consideró que no era conveniente porque muchas veces había ciertos territorios que podían permanecer ajenos al gobierno norteamericano y cumplir otra función otra finalidad que mucho más conveniente mucho más propicia para tal país que si fuera parte del territorio norteamericano bueno esa es la tesis que triunfó o sea considerarlo como un régimen independiente pero en un estado de sometimiento con respecto a Norteamérica en modo tal de que fuera prácticamente convertido en una colonia norteamericana ya que Cuba por muchos años debido a su proximidad con el territorio norteamericano separado por una poco más de 100 kilómetros de mar respecto de Norteamérica fue un lugar de esparcimiento para los norteamericanos de esparcimiento un lugar en donde se podían hacer ciertas cosas que no se podían hacer en cambio en el territorio norteamericano y eso fue consolidado a través de una base de un territorial que primero intentó ser una base un puerto comercial y después se convirtió en una base militar perteneciente a los Estados Unidos la famosa base militar de Guantánamo que actualmente ha sido convertida en una prisión y ya vamos a llegar a eso bueno esta situación de sometimiento a los Estados Unidos por parte del régimen norteamericano luego de haberle arrancado a España ese territorio en una famosa guerra en la cual España resultó perdidosa de una manera sumamente humillante que generó hasta una crisis interna en la sociedad española durante aproximadamente poco más de 50 años en Cuba sobrevino esta famosa revolución de Fidel Castro Fidel Castro y el Che Guevara fueron los principales revolucionarios que participaron de esta revolución esta revolución tuvo un corte abiertamente marxista y lejos de convertirse en un Estado independiente que siempre fue la meta del movimiento independentista cubano Cuba se convirtió pasó de ser una colonia norteamericana o una neocolonia norteamericana a una colonia rusa soviética abiertamente en modo tal de que el régimen cubano a cambio de una serie de concesiones económicas que le proporcionó el Estado ruso se dedicó a enviar mercenarios a combatir por los intereses de tal Estado tanto en África como en América Latina fueron famosas las participaciones militares del ejército cubano en Mozambique en Angola en otros países africanos el África fue el territorio primero en el cual participó el régimen cubano el Che Guevara estuvo presente en África durante muchos años y para luego volcarse hacia América Latina con ese famoso desenlace del año 1967 perdón 68 en el cual muere el Che Guevara y ahora me queda la duda si murió en el 67 o en el 68 pero es un detalle y bueno ¿cuál fue la secuela de todo esto? hubo un episodio antes de esto que fue la famosa crisis de los cohetes en la isla cuando el régimen de Castro permitió que Rusia instalara una base misilística que apuntaba directamente al territorio norteamericano y eso suscitó una tremenda crisis por la cual bueno tuvieron que dar marcha atrás eso fue lo que sucedió tuvieron que dar marcha atrás porque por primera vez Estados Unidos se puso muy firme y exigió que sacaran esa base sino de lo contrario intervenir y por un instante se sintió se sintieron ruidos de cañones posibilidades de una tercera guerra mundial que afortunadamente entre comisas afortunadamente no aconteció bueno a partir de allí hubo un cambio de perspectiva esto coincidió con un cambio en la política rusa coincidió con un reacercamiento de Rusia a los Estados Unidos prácticamente un retorno a Yalta la famosa coexistencia pacífica Rusia comprendió en ese momento que no le convenía confrontar con los Estados Unidos sino tratar de conciliar y eso se lo vio en la famosa guerrilla que tuvimos en el continente la guerrilla que tuvimos aquí en el continente americano no fue una guerrilla excesivamente contraria a los intereses de los Estados Unidos sino todo lo contrario la guerrilla comunista que hubo en el continente y lo vimos especialmente en la República Argentina sirvió para evitar que aquí en estos territorios se constituyeran regímenes independientes respecto de los Estados Unidos Norteamérica ¿cómo controla estos países? ¿los controla? no tanto como creen algunos a través de regímenes militares sino principalmente a través de regímenes democráticos yo me acuerdo mi gran maestro que fue Walter Bernays Allende solía decir de una manera muy clara y lúcida que la democracia le conviene muchísimo a los Estados Unidos para controlar los países porque dice sí los puede controlar a través de un gobierno militar pero dice el gobierno militar el problema que tiene como el poder está concentrado en uno solo no existe la división tripertita de poderes la famosa dictadura militar si se le desmadra ese poder no hay manera de contrarrestarlo que es por ejemplo lo que sucedió con la famosa guerra de Malvinas que se le fue de las manos totalmente en cambio dice con la democracia la cosa es distinta porque si hay el poder está dividido en tres pero si hay alguno que se desmadra aparecen los otros dos para contrabalancear y evitar que las cosas pasan a más ores la democracia es para el régimen norteamericano el sistema ideal y perfecto para controlar los países bueno esto lo hemos visto en abundancia en este continente en la República Argentina especialmente que prácticamente ha sido una colonia de Estados Unidos o de Europa o sea del famoso mundo libre el cual nos ha impuesto todas las tiranías posibles entre ellas la que hoy estamos padeciendo de una manera inmisericordiosa que es la tiranía del dólar que es esa famosa supermoneda que controla prácticamente todas nuestras actividades económicas nosotros de hecho América no tiene una moneda propia está gobernada y sometida al dólar y desgraciadamente bueno el sistema que permite que esta nefasta corrupción suceda es la democracia bueno sintetizando Cuba pasó luego del sometimiento a Rusia a través de la venta de sus dos productos fundamentales que eran el azúcar y el tabaco Cuba es un país que no puede vivir sin estar dependiendo de alguien por eso yo insisto que nunca se tendría que haber independizado sino que tendría que haber formado parte de otro conglomerado de naciones de otro imperio y para mí el imperio español era el imperio indicado Hispanoamérica tendría que haber constituido si se separaba de España un conglomerado mayor algo parecido a lo que puede haber sido los Estados Unidos de América una confederación de estados de modo tal de que se pudieran complementar recíprocamente en función de las posibilidades que tenía cada uno Cuba es un país que no puede vivir sin depender de otros porque no tiene combustibles es un país que solo produce azúcar y tabaco así que no puede autoabastecerse bueno conclusión ¿de qué vivió Cuba a posteriori de la de la desaparición de la Unión Soviética cuando pierde ese control que tenía de la economía cubana y principalmente del turismo es falso que Cuba haya sido bloqueada económicamente o sea Cuba comerció lo mismo con todo el mundo pero la actividad principal que ha sido fue la que sucediera anteriormente que fue el turismo el turismo principalmente de los Estados Unidos que mantuvo la economía cubana pero aparte sucedió otro hecho fundamental por lo cual Estados Unidos jamás hizo acá del régimen cubano en el año en el año 2001 tenía que terminar ese famoso concluir ese famoso tratado por el cual Cuba le prestaba a los Estados Unidos la base de Guantánamo bueno ¿qué pasó en el 2001? el 11 de septiembre y Estados Unidos necesitó de la base de Guantánamo para poner una prisión clandestina en esa base están presos todos los bujaidines que han luchado por la liberación de sus propios países en contra de la invasión norteamericana y tiene una característica esa prisión como está fuera del territorio norteamericano allí los presos no están necesitados de de tener de ser enjuiciados pueden estar presos de por vida sin haber sido enjuiciados nunca bien sabemos que según la ley norteamericana nadie puede estar preso más de dos años sin haber tenido el debido proceso y si y si supera ese tiempo tiene que salir de libertad o sea no puede haber prisión sin condena y puede haber una prisión preventiva pero la preventiva dura hasta una cantidad de tiempo limitada bueno conclusión es esto Cuba nunca terminó de reclamar como corresponde la restitución de esa base militar que le correspondía por el tratado porque el tratado fue firmado en 1901 y en el 2001 ya le tenía que devolver ese territorio jamás hubo sí protestas formales pero nunca llegaron a mayores y bueno este fue un servicio indispensable dos servicios indispensables cumplió la base de Guantánamo y la guerrilla marxista que sirvió para desestabilizar a los países de América el famoso tema de los desaparecidos lógicamente Estados Unidos actuó como una pinza por un lado facilitó que la guerrilla viniera a estos territorios permitiendo la existencia del régimen cubano y segundo recomendó a los militares argentinos que aplicaran la guerra sucia porque dice si llegaban a fusilar iban a tener repudios del mundo entero entonces una vez que los agarraron de esa manera lógicamente después fueron enjuiciados cuando vino la democracia y ya la fuerza militar ha dejado de ser una potencia alternativa como para evitar esta invasión del sistema moderno y norteamericano en nuestros países o sea ya el ejército ya ha dejado de cumplir una función nacional ya es una es una fuerza prácticamente de voice calls o de militares que van en misiones de paz por el mundo entero pero de ninguna manera encargado de defender la soberanía nacional que es la función principal de las fuerzas armadas especialmente en estos países esa fue una función pero extraordinaria que cumplió el castrismo en América bueno y ahora que ha pasado ha pasado que obviamente por el COVID no hay más turismo entonces la crisis económica en Cuba es tremenda y además bueno la pandemia los está agobiando y esto es lo que explica todas estas movilizaciones nosotros desde ya las respaldamos pero con nuestro anhelo de que no sea para volver a la situación que había antes de Fidel Castro que es lo que tienen los liberales y la pseudo derecha sino para volver en cambio al espíritu que existió antes de la famosa independencia que fue propiamente una dependencia de los Estados Unidos esa es un poco la idea que queremos desarrollar aquí bueno terminado este punto vamos a pasar a este otro y yo quiero proponer aquí previamente un video o partes de un video para que ustedes lo vean les explico más o menos de qué se trata acá van a ver a una mujer palestina que le está reclamando a a un judío a un colono judío que por el acento nos damos cuenta que es norteamericano cuyo nombre ella lo llama Yaco pero después el periodista indagó en el video completo porque después se le hace un reportaje a este Yaco que su apellido es Fauci algo así y y que bueno es una persona que vivió toda su vida en Estados Unidos seguidor de Trump entre otras cosas y que ahora está radicado en Israel y en Jerusalén y que pertenece a un movimiento que trata de usurpar y expulsar a los palestinos de los lugares que ocupan fíjense ustedes lo que le dice acá y hacemos una pequeña traducción la la joven palestina le pide a este a este señor Yaco que por favor se retire de su casa que él está ocupando porque es de ella dice yo no puedo ahora entrar a mi casa porque vos te metiste ahí adentro y este Yaco le dice pero con un desparpajo así absoluto dice bueno pero si yo no estoy va a venir otro entonces es preferible que esté yo no sé por qué realmente es una cosa misteriosa como diciendo bueno se siente señor dueño y señor de la realidad bueno esto pasa habitualmente y esto ha dado lugar esto ha dado lugar a que se iniciara una investigación independiente por parte de la ONU en donde el el investigador que efectúa este 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 estudio de campo llega a la conclusión de que Israel está violando de una manera vergonzosa los derechos humanos de los ciudadanos palestinos les está destruyendo las viviendas los está lanzando a la intemperie en pleno calor y los está matando abiertamente y que esto es un delito que es totalmente judiciable por parte del tribunal penal internacional con sede en Roma ese mismo tribunal que ha juzgado a a los líderes serbios Karabansik de Bosnia de y por por delitos contra los derechos humanos acá tenemos exactamente los mismos desde esas que no va a suceder absolutamente nada pero es bueno que estas cosas se sepan lo proponemos y doy ahora la explicación de todo esto jacob fauci bueno aquí la explicación es la siguiente este movimiento sionista tiene su sede en los Estados Unidos y ha sido motorizado por el señor Trump porque Trump pertenece al sector más radicalizado del sionismo que impulsa la constitución del gran israelí que ahora está representado por el por el actual premier Bennett que también es de origen norteamericano es curioso los líderes más extremistas de que hay actualmente en israel son de origen o norteamericano o ruso y tenemos al señor Bennett por un lado y al señor Lieberman de origen ruso por el otro que son los más extremistas y que hablan directamente de la eliminación y aniquilación de los palestinos aquí hay una reflexión que podemos hacer quién está detrás de quién porque hace poco hubo todo un debate de si era Estados Unidos el que controlaba a los judíos o si eran los judíos sionistas los que controlaban a los Estados Unidos y yo quiero aclarar que no todos los judíos piensan así nosotros insistimos que no somos anti judíos somos anti sionistas nosotros pensamos que el sionismo es una ideología perversa que aún reprime al judío honesto y sano eso para nosotros está clarísimo y a veces no hay peor enemigo del sionismo que no sea el mismo judío ha habido un escritor judío el famoso Emil Saíd que ha llegado a decir con mucha razón de que aquí está sucediendo un fenómeno parecido al que acontecía en la edad media cuando determinados señores feudales para cobrar impuestos utilizaban a ciudadanos judíos para de alguna manera tenerlos como archivo expiatorio el hecho de que el judío se haya dedicado a ciertas actividades que no era conveniente que realizaran en su tiempo los cristianos bueno desde ya fue lo que generó los pogroms famosos en contra de los judíos y bueno acá está sucediendo algo parecido acá el sionismo se está prestando a un juego y que con el tiempo va a suscitar unos odios irrefrenables porque ante estas situaciones ¿quién no va a detestar a esta gente? indudablemente pero nosotros tenemos que ser suficientemente sagaces como para indicar que esto no tiene que ver propiamente con el hecho de ser judío sino con el hecho de ser sionista que no es exactamente lo mismo nosotros insistimos que somos anti-sionistas no somos anti-judíos nosotros somos respetuosos del judaísmo como una forma tradicional de la religión no todos los que practican porque fíjense que estos grupos extremistas suelen ser calificados como religiosos ortodoxos y yo quiero aclarar aquí que no todos los que practican la religión judía son sionistas hay un cierto sector que considera el sionismo como aquel elemento necesario para consumar los planes del gran Israel bueno eso no es el correcto eso es un desvío esto es una continuidad del fariseísmo que fue combatido por Jesús cuando estuvo vivo bueno y ahora pasamos al último punto estamos diciendo dos o tres cositas con respecto al estado de degradación moral en el cual estamos ingresando y que a veces sí ahí podemos decir la pandemia es utilizada como una excusa distractiva para que ciertas cosas puedan suceder por ejemplo esta famosa ley de la cual hemos hablado la ley travesti tal como la indicamos por la cual el travesti hoy en día puede llegar a tener la mayor cantidad de empleos en la República Argentina porque si es en la actividad privada va a tener privilegios el empleador ya que no va a pagar impuestos y si es el empleo público tiene por lo menos un cargo cada cada 100 empleados públicos aunque podría tener no sé 100 porque no habría límite al respecto porque hay un cupo el cupo quiere decir que por lo menos uno pero podrían ser todos también las personas que transitan por otro tipo de sexualidad porque lo gracioso del caso es que hoy en día el sexo se ha convertido prácticamente en la señal identificatoria de las personas el sexo es como una especie de energía originaria del ser humano que lo gobierna totalmente y que por lo tanto la persona lo expresa de manera múltiple y diversa entonces está sucediendo desde que bueno vamos a llegar a un momento en el cual cada grupo sexual cada género como se dice de manera totalmente equívoca va a tener su propio cupo va a suceder eso y los únicos que no van a tener cupo hasta ahora son las personas que siempre se calificó como normales y que ahora debido a este totalitarismo que existe el que antes era normal pasa a formar parte de uno más dentro de tantos el famoso ser normalmente sexual ahora se denomina heterosexual y es uno más entre tanto no es que tenga privilegios especiales está en un mismo plano que el travesti que el homosexual que el sofílico en fin todos los géneros que a ustedes se les quiera pasar por la cabeza pero ahora parece ser que hay otros géneros que están a punto de brotar y aquí yo les quería pasar este último video como para cerrar el programa y luego una reflexión final que son los incestuosos el género de los incestuosos el señor Laje propaló este video en donde se muestra como en la universidad de 3 de febrero que es una universidad estatal se promueve el incesto fíjense el video y luego un comentario con respecto al mismo buenas hola mi hijo Ignacio mi mamá yo soy la mamá Eugenia mi papá se murió pero yo ya no estaba con él yo diría tenemos una buena relación nos llevamos bien pero bueno nos llevamos mal a mi mamá yo te besaba vos cuando eres chiquito ¿para qué? ¿cómo? no sé bueno un beso hijo un beso ¿por qué no me querés dar un beso? no 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 ¿por qué no me querés dar un beso? dame un beso dame un beso dale una dale dos ok bravo bueno bueno Bueno, yo lo que quiero decir al respecto es que claro, el tema es que el señor Laje no explica lo que a mi entender es lo principal que estamos viviendo la revolución sexual la revolución sexual consiste en que cosa en que el sexo ya se convierte en una energía originaria que no debe ser apropiada por parte del hombre sino que el hombre tiene que ser de alguna manera un producto de esta energía ¿y cómo lo podemos explicar esto? si un ser humano tiene a lo mejor ciertas tendencias hacia el incesto, como en este caso no tiene que reprimirlas puesto que la represión ya es reputada como una cosa mala el hombre tiene que dejar brotar esa energía sexual que está presente en sí mismo que pertenece a lo que el famoso psicólogo a nuestro entender deformador de la mente humana que fue el señor Freud cuando habló del inconsciente como esa energía originaria, el eso del cual él hablaba al cual había que dejar brotar no había que ponerle límites porque si se le ponían límites se generaban frustraciones y la consecuencia era un ser humano reprimido un ser humano doblegado un ser humano frustrado cuando en realidad la cosa tendría que ser exactamente al revés la cosa tendría que ser que el hombre gobierne su sexo no que sea gobernado por su sexo el sexo tiene que estar al servicio de funciones superiores de carácter espiritual el hombre no es un ser sexual sino que es un ser que gobierna a su sexo si en un ser humano existen esas tendencias que nosotros estamos mencionando aquí el famoso complejo de Edipo del cual hablaba Freud no vamos a negar que puede haber existido a lo mejor una tendencia incestuosa en las personas puede existir eso pero eso no quiere decir que uno la tenga que desarrollar tiene que doblegarla el sexo tiene que ser gobernado el hombre nace con un sexo pero a través de su experiencia vital la educación el tránsito por la vida tiene que ir a aprender a doblegarla a someterla a ponerla al servicio de algo superior que es el espíritu bueno, vivimos un mundo en el cual justamente la característica de la modernidad es negar la dimensión metafísica existe exclusivamente la dimensión física no hay nada que vaya más allá de esta vida entonces por lo tanto esta vida tiene que ser disfrutada de la mejor manera posible esa famosa película que se hizo hace tiempo la sociedad de los poetas muertos siempre la recuerdo porque es una película premonitoria de un docente que retomaba de un modo extorsionado una antigua frase del poeta latino Catullo Carpe Dian disfruta del día no, no hay que disfrutar del día o sea el día tiene que estar al servicio de un fin superior de algo trascendente el hombre está aquí para alcanzar una dimensión superior no está aquí para disfrutar no estamos para participar de una gran fiesta estamos para alcanzar algo superior que es la eternidad estar en esta vida no es tratar de disfrutar lo más que se puede de esta vida es ridícula esa idea porque el tiempo fluye así de una manera rápida y lo que nosotros tenemos que buscar y obtener es aquello que no cambia es aquello que siempre es la dimensión del espíritu bueno eso por supuesto es lo opuesto exacto de lo que acabamos de ver en este video en este video es una invitación a que todos los impulsos que nosotros tendríamos que gobernar en nosotros mismos fluyan fluyan con una total y absoluta libertad en el mal sentido de la palabra sin ningún tipo de límites bueno dentro de poco vamos a ver también un video no estamos lejos de que eso suceda en donde se promoverán las conductas relativas a la pederastía esperamos esperemos no tener que verlo bueno hemos con esto llegado al final del programa y nos veremos dentro de una semana nos oiremos porque va a ser radiar el programa y esperemos bueno contar ya con la presencia de nuestro colaborador hasta el próximo programa si Dios quiere Chau chau